Este lunes, China entregó a 13 instituciones alrededor de 17 gramos de muestras lunares traídas por la sonda Chang'e 5. Anteriormente, dichas instituciones habían presentado programas de investigación al Centro de Exploración Lunar y del Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China. En la ceremonia de entrega, el director del Centro, Liu Jiyong, manifestó que se trata del primer lote de muestras lunares entregadas a instituciones de investigación. Liu expresó su deseo de que a futuro un mayor número de instituciones participen en el estudio de dichas muestras. La sonda Chang'e 5, compuesta por un orbitador y módulos de aterrizaje, ascenso y retorno, fue lanzada el 24 de noviembre de 2020. La cápsula de retorno aterrizó en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China el 17 de diciembre, trayendo consigo alrededor de 1,731 gramos de muestras lunares. China tiene previsto hacer entrega de aún más muestras recolectadas en nuestro satélite natural. CGTN, en español.